¿Qué tal amigos cómo están? espero que muy bien sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de powerpoint completo aquí en su canal El Tío Tech, mi nombre es Diego Cárdenas y en esta clase número 16 vamos a ver a las transiciones, vamos a ver en qué consisten, cómo las añadimos y cómo podemos editarlas. ¿Qué son las transiciones? en primer lugar las transiciones las vamos a ubicar aquí en la pestaña que está al costado de animaciones, la pestaña transiciones y básicamente esto lo que hace es crear una animación entre diapositivas, es decir si tenemos dos diapositivas como en este caso diapositiva 1 y diapositiva 2 y nosotros pasamos de una a la otra nos vamos a ver como si se estuvieran pasando dos fotos, por ejemplo vamos a presentar esta es la diapositiva 1, vamos a la siguiente diapositiva y así es un cambio brusco sin ningún tipo de animaciones ¿de acuerdo? entonces ¿qué son las transiciones? es ubicar algún tipo de efecto entre estas dos diapositivas para que el cambio se vea un poco más suavizado, un poco más animado ¿de acuerdo? en este caso pues he puesto aquí la diapositiva número 1, la diapositiva número 2 y la transición vendría a ser este cuadradito verdecito turquesa que se ubica justo en medio ¿ok? y va a crear una animación que va a suavizar mucho las cosas y como lo añadimos si ustedes alguna vez han editado vídeos las transiciones de los vídeos entre clips se ubican justo en medio ¿ok? pero en powerpoint no lo vamos a hacer así porque entre diapositivas es decir entre este espacio entre la diapositiva 1 y 2 no se puede poner nada así que la transición la vamos a ubicar en la diapositiva número 2 ¿ok? es decir la transición que se va a ubicar entre la diapositiva 1 y 2 tiene que estar dentro de la diapositiva 2 vamos a ver esto de manera práctica para que no haya confusiones ¿ok? tenemos la diapositiva 1 y la diapositiva 2 en ambas podemos poner transiciones pero para que se vea el cambio desde la 1 a la 2 vamos a tener que ubicar la transición en esta diapositiva ¿ok? por ejemplo le voy a poner la diapositiva de caer ¿ok? listo ¿ok? vamos a presentar vamos a la diapositiva número 1 ya vieron igual una vista previa le vamos a dar a presentar y cuando vayamos a la siguiente diapositiva ocurre esta transición no es una transición animada de una hoja que se está cayendo ¿ok? y si tuviéramos otra diapositiva ok vamos a poner una diapositiva número 3 que tenga un fondo de otro color vamos a ponerle turquesa ok cerramos ya tenemos tres diapositivas y aquí la transición noten que también se ha copiado hemos copiado esta diapositiva que tenía esta transición y al copiar esta diapositiva también se ha copiado la transición ¿ok? vamos a cambiarlo vamos a ponerlo por ejemplo un avioncito ¿ok? y vamos a presentar noten que la transición de hojas está en la diapositiva número 2 y la transición del ave está en la diapositiva número 3 ¿ok? vamos a presentar tenemos la diapositiva 1 la diapositiva número 2 y la diapositiva número 3 ¿ok? esto les explico únicamente para que sepan en qué posición deben poner a sus transiciones ¿ok? la transición le pertenece a la segunda diapositiva entre las que vamos a estar haciendo el cambio ¿ok? en el que vamos a pasar de una diapositiva a otra ¿ok? en la segunda muy bien entonces ya tenemos ya entendido cómo funcionan las transiciones y ya les invito a ustedes a explorar todas estas transiciones porque todas son bastante bonitas y son bastante llamativas ¿ok? por ejemplo vamos a poner este brillo de acá esta opción de brillo también podemos utilizar por ejemplo el de esta ave una transición de ondulación una transición de vórtice y bueno tenemos bastantes animaciones eso sí dependiendo de tu versión de microsoft de office vas a tener más o menos opciones ¿ok? como ustedes saben esta versión la versión que yo estoy utilizando es la versión microsoft 365 es la más actualizada y que recibe constantes actualizaciones si tú quieres una cuenta de microsoft 365 totalmente activada y con una licencia que vale entre tres a más años escríbeme al correo certificados arroba del tío tech puntocom para indicarte cómo puedes adquirir una de estas licencias ok entonces vamos a ver acá también que vamos a encontrar al igual que con las animaciones algunas opciones de efectos y cada animación cada transición tiene diferentes opciones aquí por ejemplo tenemos opciones desde la izquierda desde arriba derecha abajo etcétera y también podemos modificar si queremos que tenga algún efecto de sonido y la duración que se va a aplicar a esta transición ok vamos a poner por ejemplo nada más un segundo para exagerar le vamos a dar a vista previa en este botón que está a la izquierda y listo ok y así con cualquier otro tipo de transición vamos a encontrar opciones diferentes de acuerdo muy bien entonces vamos a pasar a una de las transiciones que a mi punto de vista tiene la mayor cantidad de opciones o de posibilidades que es la transición de transformación ojo que este tipo de transición la de transformación no está disponible para versiones anteriores a la 2016 algunas versiones de 2016 si la tienen pero muchas otras no así que te invito a que entras a tu versión de power point revise si tienes esta transición que es la de transformación ok es la primera que está justo aquí en donde dice sutil aquí está la opción de transición de transformación de acuerdo entonces voy a borrar esto para hacerlo nuevamente de acuerdo estaba practicando acá vamos a crear una nueva diapositiva y aquí vamos a agregar una figura por ejemplo este rectángulo de acuerdo y lo vamos a duplicar vamos a duplicar esta diapositiva y a esto lo vamos a mover más o menos por acá esto con el objetivo de ver cómo funciona esta transición vamos a la pestaña transiciones y le vamos a dar a la opción de transformación y noten como la transición está a vista previa de hecho vamos a reproducir la diapositiva vamos a empezar y acá le vamos a dar un clic y esta es otra diapositiva puede que ustedes crean que esta es una de las animaciones de trayectoria recuerden que en la clase anterior vimos las trayectorias de las animaciones pero en este caso estamos utilizando dos diapositivas esta es una transición ok no es una animación y así como lo podemos hacer con formas también podemos hacerlo con imágenes con texto etcétera por ejemplo voy a poner por acá el título de tu presentación ok y a esto lo voy a copiar y lo voy a pegar por acá y lo voy a mover hacia otro lado de acuerdo y aquí en la opción de transiciones vamos a utilizar las opciones de efectos de palabras ok y noten como los textos tienen este tipo de animación no los objetos que se han creado en la diapositiva anterior mantienen su naturaleza en la siguiente diapositiva sólo que en diferentes posiciones pero también podemos modificarlo por ejemplo a este título yo quiero que sea un poco más grande y de hecho quiero que esto esté en otro cuadrito de texto vamos a ponerlo por acá que esté alineado hacia otro lado vamos a hacer un poco más grande que esté en negrita y a este que esté de otro color por ejemplo un moradito ok le vamos a dar a presentar desde acá le vamos a dar al siguiente para que se reproduce la transición y noten como el texto también se ha transformado ha mantenido las palabras pero el texto el estilo ha cambiado y lo mismo con las formas a esto lo podemos cambiar de color le podemos cambiar también el tamaño y si reproducimos nuevamente ocurre esta transformación no básicamente por eso es que esta transición se llama transformación que más podemos hacer acá por ejemplo vamos a poner este loguito de power point ok lo vamos a poner acá que esté hacia afuera lo voy a hacer un poquito más pequeño lo voy a poner por acá le voy a rotar un poco lo voy a copiar lo voy a pegar y lo voy a poner justo acá ok y vean esta animación bastante bonita que ocurre cuando hacemos esto le voy a presentar le damos a siguiente y noten cómo entra el logo de power point como si estuviera rodando de acuerdo básicamente lo que esta transición hace es transformar los objetos que teníamos en una diapositiva previa y las adapta a su nueva disposición a sus nuevas propiedades en otra diapositiva en la diapositiva siguiente ok vamos a ver aquí un pequeño truquito que a mí me gusta utilizar en mis presentaciones que es utilizar objetos textos o elementos de power point que no corresponden a una diapositiva para que ocurra esta transición a qué me refiero yo sé que tal vez a veces hablo un poco de chino pero esto ya lo utilizamos acá por ejemplo con este elemento no este elemento de este icono de power point no aparece en esta diapositiva pero si en la siguiente y es necesario tenerla en la primera diapositiva porque desde aquí va a ocurrir la transición desde aquí es de donde se va a mover para que aparezca acá utilizando la transición de transformación ok entonces cómo hacemos esto yo quiero que este texto aparezca desde arriba no podríamos bien utilizar una animación pero se ve un poco más fluido un poco más bonito utilizar una transición de transformación y como lo vamos a utilizar vamos a copiar este texto diapositiva número 1 y le vamos a poner en la diapositiva anterior ok donde porque no quiero que se vea en esta diapositiva la voy a poner justo aquí arriba ok fuera de la diapositiva porque no quiero que se muestre de acuerdo al texto aquí como ustedes pueden ver no sale pero sí quiero que esté acá para que utilizando la transición se mueva hasta acá vamos a bueno ya está con la transición de transformación entonces vamos a observar ok tenemos esta diapositiva el texto no aparece hacemos un clic para ir a la siguiente y vean como la diapositiva aparece desde arriba de acuerdo y vamos a hacer lo mismo con las siguientes quiero que esta diapositiva este texto de diapositiva número 2 aparezca digamos desde la izquierda vamos a copiar entonces esto y lo vamos a ubicar en la diapositiva anterior ok y lo vamos a mover justo a la izquierda ok listo entonces vamos a presentar le vamos a dar a la siguiente y la diapositiva este texto diapositiva número 2 apareció desde la izquierda y vamos a hacer lo mismo con este último vamos a hacer que esto aparezca desde la derecha vamos a darle control c control v por acá y lo vamos a mover por acá ok listo le vamos a dar a presentar para ver cómo sale le damos a siguiente y noten como la diapositiva este texto diapositiva número 3 aparece desde la derecha ok no estamos utilizando animaciones estos textos si vamos a la pc de animaciones vean que no hay ninguna animación en ninguna de estas diapositivas tenemos animaciones lo único que estamos utilizando son transiciones específicamente la transición de transformación de acuerdo y aquí tenemos algunos textos de ejemplo para que vean aquí otras opciones no aquí tenemos tres la transición de objetos que básicamente se utiliza cuando únicamente tenemos objetos dentro de nuestra diapositiva dígase imágenes iconos formas luego también tenemos la opción de palabras que lo único que hace es mover palabras completas por ejemplo voy a cortar aquí un texto de ejemplo lo voy a pegar por acá de acuerdo y vamos a ver cómo ocurre esto esta diapositiva también tiene la transición de palabras así que vamos a ver cómo ocurre ok le vamos a presentar vamos al siguiente y vean como toda la palabra se ha movido en bloque hacia la formita que tiene incluida esa palabra ok tienen cuántas 2 4 6 7 7 párrafos acá solamente tenía 6 1 había salido ok y con la transición ha vuelto a su lugar que otra opción tenemos tenemos la opción de caracteres aunque aquí ya perdemos un poquito el control como ustedes pudieron observar en la vista previa vamos a presentar nuevamente le vamos a dar a siguiente y noten como las letras como que se van moviendo aleatoriamente vamos a hacer un poquito más caótico esto vamos a cortar varios vamos a ubicarlos por acá vamos a cortar esto también y vamos a de hecho a copiar otro para ver cómo ocurre de acuerdo le vamos a dar a presentar vamos a darle siguiente y vean cómo ocurre la transición no moviendo todas las letras un tanto de manera aleatoria a pesar de que el texto ya está bien escrito acá se mueven estas letras no y algunas desaparecen incluso ok entonces mucho cuidado con estas transiciones especialmente con la opción de caracteres yo recomiendo casi siempre utilizar la de palabras porque ésta aplica también para los objetos como ustedes vieron aquí no aquí tenemos un texto y un objeto si le damos a siguiente ambos transición pero si utilizamos solamente la opción de objetos vean que solamente la forma es la que se transforma el texto ya aparece de otra forma vamos a ver otra vez el texto ha desaparecido y ha vuelto a aparecer por acá como si fuera un texto totalmente distinto a pesar de que tiene las mismas palabras volvamos a ponerlo con palabras y noten ahora sí que las palabras también cumplen esta función de transformación de acuerdo en esta clase únicamente he querido presentarles las opciones de transiciones en especial de esta opción de transformación en la siguiente clase que ya va a ser una clase práctica vamos a ver cómo se puede aplicar esto de una manera más bonita más eficiente más fluida ok aquí básicamente hemos visto los principios cómo funciona para que sepan ya manejarlo en la siguiente clase donde vamos a crear por fin un menú interactivo un menú con botones que les voy a enseñar paso a paso cómo se hace ok aquí van a estar viendo algunas capturas y donde vamos a aplicar nuestro conocimiento con formas nuestro conocimiento con animaciones y nuestro conocimiento con especialmente transiciones ok básicamente esa clase va a ser enteramente en función de las transiciones de acuerdo así que no te la puedes perder suscríbete activa la campanita déjame un comentario para ver si lo explicado bien o si me he hecho muchas bolas me van a disculpar pero bueno eso ha sido todo por esta clase y nos vemos en la siguiente hasta pronto